sus presas eran personas solitarias y vulnerables en aquellos momentos lo único que me pasó por la cabeza fue ¿qué es esto? porque jamás había visto nada igual mató a 15 hombres sin que la policía se diese cuenta de que un asesino andaba suelto atacaba sin motivo intentó ahogarme y por lo visto luego me reanimó su brutalidad sorprendió incluso a los investigadores más insensibles la escena desprendía un olor maligno me transmitía maldad ¿quién fue el asesino en serie más macabro que merodeó por las calles de Londres? Asesinos en serie, Dennis Nielsen Muswell Hill es un tranquilo barrio del norte de Londres Crinley Gardens es una de las calles más largas de la zona y hacia la mitad de la calle está el número 23 una casa de estilo Tudor dividida en seis pequeños apartamentos los residentes del número 23 tenían problemas con las cañerías ya que estaban atascadas y desprendían un olor repugnante un fontanero se acercó al edificio para solucionar el problema al principio no encontró ningún motivo que justificase la obstrucción de las cañerías entonces algo llamó la atención del fontanero ¡He encontrado algo! un extraño montón de carne y huesos obstruía el alcantarillado el fontanero jamás había visto nada igual ¿qué es esto? creía saber lo que había encontrado así que llamó a la policía la noticia del extraño hallazgo no tardó en llegar hasta Peter Jay el inspector jefe fue uno de esos días que jamás podré olvidar a primera hora recibí una llamada del oficial de servicio del turno de mañana y me preguntó si podía ir al número 23 de la calle Crinley Gardens en Muswell Hill porque había encontrado algo que no le gustaba nada en unas cañerías al llegar al escenario le enseñaron los trozos de carne y huesos casi de inmediato se temió lo peor cuando miré de cerca aquellos restos tuve el presentimiento de que eran humanos porque los huesos medían entre 7 y 8 centímetros de largo tenían un nudillo en cada extremo y parecía encajar con la forma de la mano humana para estar más seguro Jay llevó los huesos y la carne al médico forense el profesor David Bowen era evidente que se trataba de los huesos de una mano eran huesos pequeños y había uno más grande que se correspondía con el de la muñeca así que le dije al señor Jay que lo que había encontrado era la extremidad de un ser humano al saber que eran los restos de un ser humano Peter Jay empezó a pensar en qué cosas espantosas podrían haber pasado pensé, bueno, han matado a alguien lo han cortado en pedacitos y han tirado los restos por el retrete pero entonces se me ocurrió un gran abanico de posibilidades qué más ha pasado dónde están los huesos dónde está el resto del cuerpo dónde está la cabeza lo principal era encontrar el resto del cuerpo la policía examinó el sistema de cañerías del edificio y entonces encontró la primera pista la obstrucción estaba justo en medio del sistema de cañerías de la casa pero no había ningún inquilino en el piso de en medio así que sólo podía proceder del piso de arriba el último piso estaba alquilado a Dennis Nielsen un funcionario ejecutivo de 37 años que trabajaba en una oficina de empleo cercana así que me fui directo al número 23 de la calle Cranley Gardens y esperé en el vestíbulo junto con Steve McCasker mi ayudante a que el inquilino del último piso llegara a casa después de trabajar señor Nielsen Dennis Nielsen sí soy el inspector jefe Peter Jay y he venido a hablarle de sus cañerías no sabía que la policía estuviese interesada en la fontanería son inspectores de sanidad no estamos aquí porque hemos encontrado algo en sus cañerías creemos que podrá decirnos de dónde procede así que si nos deja entrar en su apartamento se lo contaremos con más detalle de acuerdo acompáñenme nada podría haber preparado a Peter Jay para el terrible secreto que encontraría tras la puerta de Nielsen asesinos en serie Dennis Nielsen asesinos en serie Dennis Nielsen la inspección rutinaria de una cañería obstruida resultó ser cualquier cosa menos rutinaria ya que lo que provocaba dicha obstrucción era tejido humano el único lugar de donde podían proceder los restos era del ático del número 23 de la calle Cranley Gardens cuyo inclino era Dennis Nielsen de 37 años señor Nielsen hablemos de sus cañerías Peter Jay el inspector jefe esperó a que Nielsen regresara de trabajar así que si nos deja entrar en su apartamento se lo contaremos con más detalle Jay no sabía que estaba a punto de abrir la caja de Pandora si, el apartamento de Nielsen era el ático el de las tres ventanas juntas lo primero que nos llamó la atención nada más entrar por la puerta fue el pestilente olor a carne en estado de putrefacción si alguna vez has percibido ese olor es imposible no reconocerlo todo era muy extraño la escena desprendía un olor maligno me transmitía maldad Jay decidió ir directo al grano lo primero que le dije a Nielsen cuando entramos en el apartamento fue las cañerías están obstruidas por restos humanos y él me dijo madre mía, es terrible la extraña tranquilidad de Nielsen inquietó a Jay en aquel momento pensé en qué demonios está pensando este tal Dennis Nielsen qué es todo esto cómo lo trato todo saldrá bien se volverá loco de repente di unos pasos hacia adelante acerqué mi cara a la suya lo miré directamente a los ojos y le dije no me haga perder el tiempo dónde está el resto del cuerpo he dicho ¿de dónde está el resto del cuerpo? y Nielsen contestó vale, está bien está en las bolsas de basura que hay en el armario de la habitación de al lado se lo enseñaré lo más extraño de todo fue que a medida que iba hablando nos íbamos creyendo todo lo que decía como inspector sé que lo normal es coger con pinzas toda la información que recibes pero con Nielsen fue distinto desde un principio nos creímos todo lo que nos dijo Jay no tardó demasiado en obtener las pruebas que confirmaban que la sorprendente confesión de Nielsen era cierta entré en la habitación y aunque las ventanas estaban abiertas el olor era casi insoportable inmediatamente notamos el olor familiar de la carne en estado de descomposición era terrible hay algo más que quiera contarme es una larga historia se lo contaré todo pero aquí no en la comisaría fue tan sencillo como llevar a Nielsen a la comisaría e iniciar una investigación por asesinato la primera tarea de la policía era identificar a la víctima y descubrir por qué había tenido un destino tan horripilante pero Steve McCasker el agente de arrestos temía que las bolsas pudiesen contener cosas aún peores lo metimos en el coche patrulla y me senté en la parte de atrás con él y Jay el inspector jefe empecé a pensar en los dos sacos y había algo que no me cuadraba pensé esos sacos son enormes así que si ahí dentro hay una persona muerta debe de ser muy grande después le dije a Nielsen ¿de cuántos cuerpos estamos hablando? ¿de uno o de dos? y contestó no quizás haya unos 15 o 16 es un gran peso que me he quitado de encima recuerdo que Peter estuvo a punto de tener un accidente con el coche lo dijo de un modo tan escalofriante que supimos que no estaba bromeando no teníamos ni esposas ni porras y de repente nos dimos cuenta de que estábamos sentados con un asesino como no teníamos esposas lo agarré de la chaqueta para que no pudiera escaparse del coche ya lo habíamos pillado solo teníamos que procesarlo y llevarlo a la comisaría Nielsen ya estaba en comisaría así que Jay, el inspector jefe y los criminólogos regresaron a Cranley Gardens a medida que iban examinando las habitaciones del apartamento de Nielsen iban descubriendo secretos espeluznantes encontramos los restos de tres personas en las bolsas que tenía en su habitación había cortado los cuerpos en cinco partes la parte superior y la parte inferior del torso estaban separadas y les había cortado la cabeza llevaron los restos desmembrados al depósito de cadáveres Horsey donde el médico forense David Bowsen unió las partes de los diferentes cuerpos lo que más me sorprendió fue que la separación de los huesos del esqueleto tanto de las extremidades superiores como inferiores parecía estar hecha por un profesional la persona responsable de aquello tenía conocimiento sobre las partes del cuerpo la investigación se convirtió en una contrarreloj para encontrar el máximo número de pruebas sólidas debo recordarle que está bajo custodia policial durante los interrogatorios intentamos sacarle la máxima información posible de todas las víctimas teníamos que acusarlo o dejarlo libre tras 48 horas hemos encontrado dos bolsas de plástico de color negro en su armario al abrirlas hemos visto que contienen partes desmembradas de cuerpos humanos ¿Puede explicarme qué pasó? ¿En qué contexto? Parecía increíble pero hacía pocos minutos que había empezado el interrogatorio y Nielsen sorprendió a Jay con otra escalofriante confesión ¿Han registrado el resto del apartamento? ¿Por qué? Hay más cuerpos en la caja de madera y debajo de un cajón del baño en total son los restos de tres personas la policía encontró la mitad del cuerpo de un hombre en un cajón del cuarto de baño al abrir la caja que había en la sala de estar descubrió otro torso con las piernas parcialmente diseccionadas un cráneo y varios huesos en total los restos de tres personas una de las víctimas llevaba pocos días muerta otra llevaba nueve meses muerta y la otra había muerto hacía 18 meses por eso hacía tanto tiempo que tenía problemas con la descomposición y los olores mientras trasladan los restos en laboratorio forense cuando los medios de comunicación se enteraron del brutal descubrimiento la prensa fue directa al norte de Londres y no tendremos ningún resultado hasta finales de esta semana Martin Hunter Craig el antiguo novio de Nielsen supo inmediatamente de quién hablaban en las noticias estaba en un hostal de Dean Street, Londres cuando oí en las noticias que habían arrestado a un hombre por asesinato en Cranley Gardens en la zona noroeste de Londres inmediatamente supe que tenía algo que ver con Des fui a verle dos días antes y algo no iba bien no me dejó entrar en el apartamento y mientras hablaba conmigo dejó la puerta medio abierta me dijo que había alguien en el apartamento pero el olor que salía de allí dentro era insoportable y de un modo rotundo me dijo no entres jamás lo había visto así cuando oí la noticia por la radio simplemente lo supe para acusar formalmente a Nielsen de asesinato Shea debía confirmar como mínimo el nombre de una de las víctimas ¿quiénes eran? he olvidado como se llamaba la primera víctima y jamás supe el nombre de la segunda la tercera era Stephen Sinclair fue un gran avance para el caso el que se llamaba la primera vez